Hola hola, soy Alimix, el DJ de las máscaras, ella es Frida. Les traemos las efemérides de la espiral del tiempo. No dejen de ver el vídeo hasta el final, ya que con Frida hicimos un recuerdo de las varias performances que hemos hecho en la espiral del tiempo. Les mandamos un cariñoso saludo a los amigos del club español de Viña del Mar Valparaíso, en especial a la colectividad Cantabria, ya que hoy se conmemora el fallecimiento de Gerardo Diego, quien fue un poeta, profesor y escritor español, perteneciente a la llamada generación del 27. Él nació un 3 de octubre en Santander, Cantabria y falleció un día como hoy, 8 de julio, en Madrid. Oír tu voz, oler tu aroma, sueños, hay espejismos que el desierto invierte, no verte. Soy feo pero rico, 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 rico soy feo pero rico, rico, soy feo pero rico. ¡Suscríbete al canal! Dueño del sol conquistador Porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavos y son todos traficantes Coca-Cola es it, Coca-Cola es it Juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día Come on before we crack Lose, you're blue Everybody cut for loose Juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día Juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día entre dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!